Vale, yo voy a escribir aquí esos códigos que tú imagínate que tenemos un concierto a la vista y hay también una ventana muy interesante para aprovechar el copy, que es la página de venta de tickets de tu concierto. Ahí no, vamos, yo te puedo asegurar que el 98% ni incluso los grandes artistas queman esta nave, no lo explotan bien. Al final es concierto de Alejandro San, el sitio, la hora, los precios y no sé qué. Y eso para Alejandro San ha hecho muy bien, pero... Claro, para el artista emergente necesita conectar, conectar, conectar. Imaginemos que vamos a crear una landing para vender las entradas del concierto, una página sencilla, sin complicarnos la vida. ¿Qué, de arriba a abajo, qué estructura utilizarías para ello, Enrique? Pues mira, si nos fuéramos a una estructura, vamos a hacer una estructura básica, vamos a hacerla con tres puntos y vamos a hacerla sin complicarla mucho, ¿no? Así que una persona, vamos a decirle a una persona con un, no sé, muy bien ventana, mira, tú ya estuve en concierto de Capitán Cobarde, ¿vale? O sea, bien consagrado, digamos, pero que no tiene un súper público mortal, masivo, como estamos hablando de Alejandro San, ¿vale? Entonces, en este caso, por recuerdo de marca y porque pega, podríamos empezar con conciertos, bla, 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 obviamente, el nombre de marca, los logos, ese tipo de cosas, ¿vale? Autoridad, recuerdo de marca y las fechas. Recuerdo de marca y fecha. Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final cuando yo busco un concierto, los primeros que van a ir son los fans, con lo cual yo me interesa encontrar a mi persona y saber cuándo va a ser. O sea, yo digo, quiero un concierto de tres módulos, ¿cuándo y dónde? Sería, ¿no? Bueno, ahora, segundo, que lo que yo quiero dotar al evento de un trasfondo, aquí donde puede venir la parte de historia, sería alguna segunda parte. Entonces, en esta parte jugamos mucho el hype, es decir, vamos a tener una expectación alta del evento. Es decir, un evento, o sea, vamos a suponer que fuera un concierto único, ¿vale? Entonces, o sea, por hacerlo fácil, ¿vale? Sí, sí. Entonces, evento único en Madrid, en el cual X. Entonces, explicamos el por qué, por qué es único. Pero no por qué es único, sino por qué es único y... No, podría ser esto, por qué no me lo puedo perder, ¿no? O sea, darle una connotación de cierta exclusividad, ¿no? Exactamente. Aquí lo haríamos desde dos puntos, quizás. O sea, una expectación alta de por qué no me lo puedo perder. Y aquí pueden entrar varios factores. Va a depender mucho del evento. Imagínate que es un evento, vuelve a lo mismo, lo que es más fácil, alguna causa. Entonces, hay que agitar sobre esa causa, ¿no? Imagínate que un concierto, en este caso, pues yo qué sé, bueno, voy a volver a un ejemplo para no cambiarlo, ¿vale? Un benéfico, puede ser un benéfico, solidario. Entonces, ahí puede haber, por ejemplo, hay muchas formas. Una forma súper guay, por ejemplo, si fuera alguien tipo cauta autor o tal, puede ser un vídeo o una carta contando, o sea, una carta reivindicativa. Una especie de manifiesto puede caer ahí, incluso, ¿vale? O sea, si estamos hablando de una causa o lo que sea, pues mira, un manifiesto. El último año, no sé qué, tipo un poquito ONG, como hacen los texturas ONG, ¿sabes? Puedo decir, el último año, bla, bla, tal, 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 tal. Y por eso me he decidido hacer concierto. Todo el dinero que se recaudó de Bahía, no sé qué, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, lo he hecho distinto. He dejado claro que es distinto a los demás. No te lo puedes perder, que esto no es para mí. En este caso no es para mí, sino que es para una causa, una buena causa, bla, bla. Aquí podríamos meter también, perdona, Enrique, en la emoción. O sea, detectar un poco qué emoción queremos transmitir. Si es un tema de solidaridad, de felicidad, yo qué sé. Aquí se entraría un poquito de valores también. Quizás el tema de música es muy importante conectar con valores. Suelen ser personas con valores potentes, ¿vale? O cosas así, con las emociones o tal. La ventaja de valores, emociones, el tema de valores te vale más para un tipo de músico. Las emociones te valen también para un tipo de, o sea, para algo más, digamos, pues, yo qué sé. Si fue una fiesta más de, yo qué sé, me voy a inventar regueto o cosas así, por lo mejor te interesa más levantar las fiestas. Vamos a hacer con esto, con lo otro, vamos a hacer esto por aquí, para allí, ¿vale? Yo por aquí, o sea, sobre todo aquí sería crear un poquito de hype, de expectación. Esta es la parte más libre, pero a la vez la más difícil. Porque tienes que saber qué más le gustaría ver a tu público. ¿Vale? Entonces va a depender. Por eso digo que a lo mejor igual es una carta o un manifiesto, que igual es un vídeo que te graba para el evento, las dos cosas juntas, o un montón de fotos y algo muy visuales que va a depender mucho, ¿vale? En el tercer punto, yo metería cómo va a ser el evento o cómo va a ser el concierto, ¿vale? Porque, claro, tú pones el concierto, pero, vale, necesitas una especie de escaleta. No estoy hablando de las canciones en sí, sino, oye, abrimos puertas aquí, aquí vienen los telos negros, aquí vengo yo, al final de esto va a haber un catering, aquí va a haber no sé qué, va a haber esta dinamización, va a haber esto. Esas cosas, está bien que estén ahí, porque hoy te crea mucho hype, pero estoy huérfano, entonces me hace falta saber cómo hacer el concierto. Si lo quiero mostrar distinto, porque si no, yo lo único que voy a pensar es, voy para allá, cuando empiece a cantar, empiece a cantar, y cuando acaba me voy. Oye, pero si estamos haciendo un evento un poquito más currado, entonces hay que diferenciarlo. Oye, que yo no estoy pagando 30, 50 euros solo por ir a ver X personas, sino que ahí detrás, más allá. Bueno, pues, hay muchas personas que dicen, yo que no sé si van a firmar discos al final, o por la mayoría de las veces sí firman y venden merchan, pero hay mucha gente aquí no sabe. Claro, claro. O no sabe si se van a quedar los artistas ahí, lo tienen que decir sobre el escenario. Mi amigo Diego Cantero de Funambulista hizo un evento exclusivo para pocas personas en lo alto de uno de los rascacielos de Madrid, y fue un evento especial y experiencial, porque ofrecía un catering, él estaba muy cerca con su público, y luego el show era en la más absoluta intimidad con unas vistas espectaculares. Pues eso hay que contarlo. Exactamente. Eso, por ejemplo, en el punto uno, pues, a lo mejor ahí sí puedes meter un poquito de, o sea, si quieres poner ahí una barra o botar algo más que sea datos vitales o datos importantes, cosas de ese estilo, ¿sabes? O sea, tiene que ser como un resumen. O sea, que eso además, la parte que queda arriba de, o sea, si tú entras a la web, la parte que queda por encima, o sea, lo primero que ves se llama la voz default, y es lo que me va a marcar, que yo luego siga leyendo o lo siga leyendo, por lo cual ahí tengo que meter esos datos esenciales y esa mini frase que es el que me invita a seguir, ¿vale? Y luego, por último, pues, yo pondría una parte de, si tienen dudas o lo que sea también, la parte de soporte. ¿Y la oferta? Vale. La oferta... Diferentes precios, ofertas... Vale, vale. Si lo vamos a complicar por ahí, venga, va, tendré cuatro ofertas. Vale, dale, venga, ya que estamos, ya nos estamos metiendo, ya... Vale, vale. Vale, lo que voy a decir, no, que fuera un montón simplemente para reserva aquí, ya está, pero bueno, oferta irresistible. Vale. Número... Número cinco, preguntas frecuentes, si lo vamos a hacer ya típico página de venta al 100%, preguntas frecuentes. Vale. Estas preguntas, al final, son preguntas orientadas a matar objeciones, ¿no? Posibles frecuentes. Sí, matar objeciones, dejar claro cómo va a ser, por ejemplo, oye, ¿cómo se produce la devolución? No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué tipo de cosas que la gente le frena la compra, ¿sabes? ¿Hay parado de autobús al lado o hay metro al lado o...? Claro, ¿cómo llega el evento? ¿Cómo no sé qué, no sé cuánto? ¿Sabes? ¿Tú estamos haciendo...? ¿Puedo ir con mi hijo? Todo lo que tú pienses, que puedes llegar a frenar a tu pueblo, a tu pueblo, eso, ponedlo ahí porque al final esto hace que aumente la decisión de compra. Luego vendría, o sea, si quieres pon eso más pequeño, ya que la vamos a hacer completo, pon la letra más pequeña. Ah, vale, vale, vale. Al final te... Es que al final vamos a meter a saco. Vale, vale. No, pero esto es algo de verdad súper interesante que estoy seguro que muchos artistas estarán diciendo, joder, nunca me había parado a pensar en esto. Y la cosa va de eso, de llamar la atención. Mete un punto entre medio del 3 o 4, o reescribe el 4 si quieres, que sería como presentación del artista. Antes hemos hablado de que puede ser que la gente no conozca al artista. Que llegue ahí, oye, vamos a ver el concierto de esto. Entonces, el background del artista también puede quedar bien ahí. O artistas, porque a lo mejor tienes invitados. Entonces, a lo mejor te interesa que metes a ciertos invitados. Yo conocí a muchos grupos porque he ido a ver artistas invitados y luego conocí al otro. Vale. Vale. ¿Puedo hacer una pregunta pequeña, Dani? Sí, claro, claro, claro. Me parece súper bien la estructura. Lo que no entiendo es si esa estructura va en el flyer, que normalmente es un aparato muy chico, o va en el copy del flyer, que normalmente uno publica en Instagram. No, eso iría en una página web. O sea, si tú hicieras una página para poder comprar las ventas, lo pudieras comprar online. Algo así. Imagínate esto. Imagínate que tú haces una página, que hay un montón de maneras y de plantillas fáciles de hacer. Lo puedes hacer con MailerLite, con Hotmart, que ahora ha abierto una opción gratuita muy buena para hacer páginas en base a plantillas, ¿no? Y aquí esto, aquí el vídeo con tu hype, y los datos, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? De hecho, yo no sé... Ay, ¿cómo se llamaba? Yo hice un evento con la agencia de Roberto Gamboa, con David y María, e hicimos una página súper chula que representa todo esto que estás... A ver si ahora la encuentro mientras seguimos hablando. Pero es una página de un evento online, de un concierto experiencial online, donde vais a ver ahí cómo se mete traya. O sea, para conectar, para que la gente no se lo piense dos veces. Es como intentarlo aquí, exactamente. Esto al final sería una especie de página de venta corta, ¿vale? O incluso hay páginas de registro que son así. Vale, entonces, punto fuerte del artista, o presentación, como lo quieras llamar. Oferta irresistible. O pon un background, o sea, como lo quieras poner. Sí. Va a depender un poquito de la autoridad de quién es esta persona, por si alguien no lo conoce. El número cinco sería oferta irresistible. Sí. Pon preguntas frecuentes más soporte, ¿vale? Por acortar, ¿vale? Sí. Frecuente más soporte. Vale. Vale, de nuevo oferta irresistible y cerramos con soporte. Perfecto. O sea, si quieres cerrar, puedes cerrar con soporte o puedes no cerrar con soporte. Hay tal forma de cerrar también que puedes cerrar con una carta también, ¿vale? Las cartas, si van con la personalidad, te permiten acercarte, ¿vale? Entonces, sobre todo, con un fenómeno fan, la gente le encantan las cartas. Al final, el tema soporte también genera confianza. Si tú pones una ventanita para que te puedan escribir un WhatsApp con cualquier duda que no le haya solucionado en esa página, esto al final es bastante interesante porque ellos piensan que alguien de tu equipo está ahí detrás, que no se ven solos, ¿no? Entonces, soporte. ¿Tú sabes algo que yo metería, Enrique, aquí también para rematar? Si se pudiera, algunos testimonios, que eso nunca nadie lo hace en el mundo de la música. O sea, si has repetido ya, si esa acción la has llevado a cabo, si es una experiencia, por ejemplo, graba testimonios justo después del concierto y móntate un vídeo corto de dos minutos con un mix de lo que la gente ha sentido tras ese evento. ¿Vale? Eso lo puedes meter en el punto dos si quieres o al final entre el punto cuatro y cinco, por ejemplo. En cualquiera de los dos lo puedes poner. Vale. O sea, dependiendo. Es verdad que si has hecho el evento antes, pues pasa mucho con los festivales. O sea, los festivales son de los pocos que los manejan bien. Sí, sí. Claro. Porque, claro, tienen fácil coger un dron y tienen gente ya apuñada. Entonces, lo tienen relativamente fácil. Entonces, bueno, se puede ir a por ahí. Si tenéis que ir inspirado, pues podéis ir a por ahí. Y por ello, los festivales que hacen un trabajo encomiable venden los tickets de un año para otro sin ni tan siquiera anunciar los artistas porque trabajan muy bien todo el marketing. Efectivamente. Y esto es lo que deberíamos de tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues esta estructura, de verdad, échenle una foto, tenerla ahí porque son tiempos para jugar con todas las armas que tengamos y propiciar el que un mayor número de personas dentro de tu comunidad terminen llevando a cabo la acción que en este caso sería la venta de un ticket, pero esto lo podrías aplicar también para la venta de un producto de Merchant o para cualquier otra historia, para un evento online. por favor.